A los merengueados, MC Richard, y esto está pegado. Vuela mía, como te gusta vestir, y después de todo, hay que consumir. Dame un chance, ¿eh? Como si pudo, no es mamita, como si pudo, hablé con mi pana. Como si pudo, dame una semana, como si pudo, va a buscar la bala. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se pone carita, así nos va a caer. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal. Es un plato que te ha de cambiar, cuando consumes se fresa y cristal. Y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chiverrión. Para que te da lo castigo, para que te sirva el costeo. Es fraca que no consiga, pero se está chocativo. Te prometo que el domingo, congelaste un mes de mil. Con mi mamá, como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, te pone carita, así nos va a caer. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal. Es un plato que te ha de cambiar, cuando consumes se fresa y cristal. Y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chivarrión, para que te sirva el castigo. Es fraca que no consiga, pero se está chocativo. Te prometo que el domingo, congelaste un mes de mil. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive. A los merengueados, NC Richard, ya esto está pegado. Oye, la mía, como te gusta vestir, y después de todo, hay que consumir. Dame un chance, eh. Como se pone mami, hable con mi pana. Dame una semana, pa' buscar la bala. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, así nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, te pone carita, así nos va a caer. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal. Que su plato te ha de cambiar, como consumes el fresco de cristal. Y en la noche tú quieres cerrar con botellas de chivarreal. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Es fraca que no consiga, pero se está chocativo. Te prometo que el domingo, congelaste un mes de mil. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. Como se pone mami, ella la vive, ay, se molesta, se nos va a caer. No se pone mami, ella la vive, te pone carita, así no va a pasar ahí. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal, ese plato te ha de cambiar, cuando consume ese fece cristal. Y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chiver real, pa' que sientas los cantigos, pa' que te sientas los cantigos, pa' que te sientas los cantigos. No se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. No se pone mami, ella la vive. No se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. No se pone mami, ella la vive, te pone carita, así no va a pasar ahí. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal, ese plato te ha de cambiar, cuando consume ese fece cristal. Y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chiver real, pa' que sientas los cantigos, pa' que te sientas los cantigos, pa' que te sientas los cantigos. Refracta que no es conseja, pero si estás tocativo, te prometo que el domingo, tengo que las dos me termines. Con mi mamá, cuando se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. Y cuando se pone mami, ella la vive. A los merengueados, NC Richard, y esto está pegado. Oye, la mía, cómo te gusta vestir, y después de todo, hay que consumir, dame un chance. Oye, mamita, hablé con mi pana, dame una semana, pa' buscar la bala. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, te pone carita, así no va a pasar ahí. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal, ese plato te ha de cambiar, cuando consume ese fece cristal. Y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chivarreal, pa' que te da lo castigo, pa' que te sirva el costeiro. Refleja que no coseja, pero si estás tocativo, te prometo que el domingo, tengo que las dos me termines. Con mi mamá, cuando se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. Oye, mamita, hablé con mi pana, dame una semana, pa' buscar la bala. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, te pone carita, así no va a pasar ahí. Mami, tú te pones letal, la farándula te pone mal, ese plato te ha de cambiar, cuando consume ese fece cristal. Y en la noche tú quieres cerrar, con botellas de chivarreal, pa' que te da lo castigo, pa' que te sirva el costeiro. Refleja que no coseja, pero si estás tocativo, te prometo que el domingo, tengo que las dos me termines. Con mi mamá, cuando se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. ¿Cómo se pone mami, ella la vive? A los merengueados, NC Richard, y esto está pegado. Oye, la mía, cómo te gusta vestir, y después de todo, hay que consumir, dame un chance. Oye, mamita, hablé con mi pana, dame una semana, pa' buscar la bala. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, ahí se molesta, así no va a pasar ahí. Ahí, mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá. Ahí, mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá. ¿Cómo se pone mami, ella la vive, ahí mamá, 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 ahí mam Yo soy mi amarte, tu te bailabas, por eso yo me marcho en la incitada. Yo soy mi amarte, tu te bailabas.